¡Aquí está! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juntos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para todo el pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. El pueblo natahuela, los óvalos, el carmelo alto, sí, así nomás. A Pedrito querida, por favor. ¡Canta, ganta! ¡Canta, pago! ¡Canta, pago! ¡Canta, pago! ¡Vente, vente! ¡Cutazaz! ¡Cutazaz! ¡A ver, suérez! ¡A ver, bontito! ¡Alboncito, moreta! ¿Cómo se baila? ¡Listo! ¡Viva los dos! ¡Viva los dos! ¡Aguén, guay! ¡Oye, ábrese, manabajo! ¡Puta, pú! 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 ¡Ale izquierda, ale izquierda, ale izquierda!